Bueno, comentarte que en este momento tenemos en los hospitales habilitados y en los anexos habilitados a los hospitales para la atención COVID una ocupación del 20%. No tenemos esos ingresos exponenciales hasta este momento, pero sí hay que tener todas las medidas ya de reconversión para estar atentos por esta nueva ola y con la nueva variante. Es cuanto, Julieta.